de donde crees en las palmas y a mis demonios me quiero hechos en diversos de la Guantanamera 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 y lo carmina encendido y a su vez tuve declaro y lo carmina encendido y a su vez tuve declaro y a su vez tuve declaro Guantanamera 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 Contivo la rosa blanca Enmolio como el dinero Contivo la rosa blanca Enmolio como el dinero Para un amigo Santiago Guantanamera Que manda su mano Enmolio como el dinero Guantanamera 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 Mi verso es un verde claro Y de un carmilla inscrito Encendido Y de un carm SFX En painful Y de un carm New Y de un carmilla inscrito Y de un carmilla alli Y de un carmilla sorrigido Arriba Que busca el monte Amparo Guantanamera 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 Guayra Guantanamera Bautibular Rosa Blanca En julio como en dinero Bautibular Rosa Blanca En julio como en dinero Para un amigo guano se entero Que me ha dado su mano franca Guantanamera, Guayra, Guantanamera Guantanamera, Guayra, Guantanamera Y para el jugo el que me arranca El corazón lo que vivo Y para el jugo el que me arranca El corazón con que vivo Y para mi estiga cultivo Cultivo la rosa blanca Guantanamera, Guayra, Guantanamera Guayra, Guantanamera Guayra, Guantanamera Con las pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar Guayra, 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 Guayra 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 Guayra, Guayra Guayra, Guayra Guayra, Guayra Guayra